¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos transmitiendo un ratito en vivo. Ay, nada más déjenme ver, a ver si sale el indirecto, ¿por qué no? No lo que me sale. Voy a batallar con lo mismo del otro día. A ver, déjenme ver. Aquí estamos. Ya estamos aquí en el en vivo, ¿eh? Estamos ahorita empezando. Déjenme ver. Déjenme empezar también por YouTube. Es que aquí se pone bueno esto. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos ahorita empezando a hacer una transmisión en vivo. Comenté que íbamos a estar ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar tanto en YouTube como en Facebook. Nada más vamos a ponernos un ratito en Facebook. Nada más que, a ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en vivo ahorita en Facebook y en YouTube ahorita por lo pronto, ¿sí? Vamos a tratar de poner ahorita, es que está todo de querer ver cómo, quiero contestar las preguntas. Voy a estar un pequeño ratito. He tenido ahorita un pequeño, pequeños problemas, pero quedamos que los iba a estar ahorita en este en vivo, ¿sí? Entonces vamos a, vamos a empezar, que, quiero ahorita cómo meterme. Todavía no le entiendo de qué, me tengo que poner el computador, es que antes se ponían las cartas y era más fácil para mí estarme viendo. Ay, pero, me quedan que ahorita, así es un poquito más complicado. Voy a ver, quiero ver las preguntas, todavía no les sé. Es que quiero ver que estén en ambos, pero voy a tratar ahorita de reducir. A ver, no sé cómo hacerle para reducir ahorita un poco esto, que se vean las preguntas. Ok, pues al parecer aquí estamos. No sé, es que trato de entenderle porque no me acuerdo cómo, cómo se hace esto. Pero aquí estamos, aquí estamos ahorita. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué milagro que andes por aquí. Un gusto saber de ti. Aquí andamos un ratito, ¿cómo ven? Sí. Es que no sé. Estoy acá viendo el Facebook. ¿Qué quiero? Me interesa mucho saber las preguntas de las personas, pero no encuentro. Bueno, es que no se ha conectado nadie. Me imagino que han de estar todos ahorita, tanto con el chisme del eclipse, como del, este, como ahorita del, hay algo ahorita en el INE con los políticos, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos. Voy a hacer ahorita la pequeña oración, rápido. Sí, ¿verdad? Aquí estamos ahorita un ratito. Voy a empezar a estar los domingos ahorita, ¿sí? Entonces voy a hacer ahorita una pregunta. Este, denme nada más un minutito. Voy a hacer la oración y empezamos ahorita el en vivo, ¿eh? Les voy a encargar su nombre completo, el nombre completo de la persona y la pregunta. Yo veo que ya están preguntando. Ok. Vamos a empezar ahorita, ¿sí? No, si estoy en vivo acá en el Facebook. Permítanme, voy a empezar. Ok, pues vamos a estar un ratito, no sé qué hora es. Pues, yo quería estar desde las nueve, pero surgió un problema de salud de una persona que me avisaron. Y pues bueno, aquí están. Pero aquí estamos, aquí estamos haciendo el en vivo. Voy a encargar su nombre completo, el nombre completo de la persona. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer las preguntas. Dice aquí que Daniela Elizabeth, Daniela, si tienes su nombre completo, te agradecería mucho porque pones Osvaldo Nicolás y pones Daniela Elizabeth. Ayúdame con eso, ¿verdad? Entonces, te lo voy a estar agradeciendo mucho, ¿sí? Para empezar ahorita, este pequeño en vivo en estar preguntándote ahorita si este año tuvo relaciones íntimas o amorosas con otra mujer. Ok, sí te la respondo. Te la puedo responder así, pero me agradaría mejor que me digas el nombre completo para hacerte más preciso, ¿sí? Porque ahorita me están diciendo que no, déjame hacer checarte, no más quiero como corroborártelo. Yo creo que sí, ¿eh? Si he tenido algo con esa persona. Si me das tu nombre completo y el nombre completo de la persona, te lo voy a estar agradeciendo mucho para, este, para darte la respuesta, ¿sí? Muchas gracias. Yo también, Ana, yo tenía rato de no saber de ti. Pero aquí estamos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Para hacer preguntas conmigo les voy a encargar nada más el nombre completo, el nombre completo de la persona y, este, y la pregunta, ¿sí? Ana Rodríguez, quisiera saber por qué me, ¿qué? Me cuesta tanto hacer trámites y papeles judiciales. A ver, vamos a ver. Pues ahorita los papeles no están a tu favor, es lo que ahorita me están diciendo. No sé a qué se deba, pero de entrada me habla de eso. Ahorita los papeles, hay papeles que ahorita no están a tu favor, es ahorita lo que me están diciendo, como que hay que poner todo un poquito más en regla, eso te está poniendo mucho estrés, muchos nervios. No sé a qué es sobre un acuerdo. Tú tienes mucha fuerza y voluntad ahorita para eso. Traes ahorita muchas ideas en la cabeza. Trata de arreglarlo, vas a empezar a ver muy buenas noticias. Lo que tú cosechas vas a empezar a ver frutos, ¿sí? Eso ahorita es lo que te estaría diciendo. Ok, ya estoy viendo que ya están conectándose acá también. Por privacidad no hizo los nombres. Pues mira, te di ahorita esa respuesta, espero que te haya ayudado, Chiqui. Y este, o Ana, Ana, no, Daniela, ¿sí? Eso ahorita es lo que te puedo estar diciendo. No, pues muchas gracias a ti. Ya se empezaron a conectar aquí en Facebook, permítanme. Déjenme también, me empiezo a apoyar ahorita acá con la gente de Facebook. Norma Pulido, mi pareja César Aguirre. ¿Quiere seguirá contigo o quiere estar con Corina Navarro? ¿Quiere estar contigo? Híjole, pues está muy indeciso de estar con las dos. Pues te podría decir que quiere andar con esta chica Corina. Contigo ahorita no tanto, ¿sí? Pues está dando una oportunidad con esta otra persona, ¿sí? Eso ahorita es lo que me está saliendo con César Aguirre, ¿sí? Ok, vamos a ver acá. No, pues muchas gracias a ti, Chiqui. Dice Laura Calderón, ¿me puedes decir las cartas? ¿Cómo estará mi situación laboral próximamente? Ok, vamos a checarte. ¿Ya tenías rato o qué no? Bueno, gente, ¿qué? Vas a estar bien. Ahorita me sale que estás muy, estás, como crees que estás muy complicada ahorita para ti, ¿sí? Tienes que hacer cambio de costumbres y de hábitos. Vienen buenas noticias para ti, se te van a abrir los caminos. Todo se va a empezar a adquirir energéticamente, ¿sí? Te ha estado costando mucho trabajo batallar, pero vienen muy buenas noticias para ti, ¿sí? Es ahorita lo que me están diciendo ahorita las cartas, ¿sí? Ok, vamos a ver. ¿Es la una de la mañana? Ay, recuérdame, Ana, ¿en dónde eres? ¿Me puedes decir cómo está mi situación laboral? Claro que sí, ya la dije ahorita, ¿sí? Este, ¿de dónde eres? Luna, Lorena, Natalia. Lorena, Natalia, si me puedes dar tu nombre completo, te lo voy a estar agradeciendo. Y si vas a preguntar por alguien más, mejor. ¿Cuándo seguirán quedándose a dormir mis hijos con su papá? Dos miércoles. ¿Se van a seguir más bien? Te digo, ¿se van a seguir? No tanto, no sé, me habla como que no. Vamos a ponerlo así en menos de un mes. En dos. Pues te lo pongo como en dos meses. No sé qué problema de Uruguay. Ok. Te puedo estar diciendo como en unos dos meses. Más o menos va a pasar eso, ¿eh? Que probablemente ya van a... Van a... Van a seguirse quedando. O sea, por lo que me estás comentando. Me agradaría muchísimo que me digas. No, muchísimas gracias a ti, Laura. Por haberte conectado. Muchísimas gracias que te estés conectando, ¿eh? Te agradezco. En verdad, lo agradezco muchísimo, ¿sí? Ya vamos a estar ahorita los domingos. Siempre te va los jueves. Pero ahorita vamos por organización y todo. Voy a estar ahorita los domingos, ¿sí? De Uruguay. No, pues muchas gracias a ti, Luna, ¿sí? Entonces, este... Sí, creo que más o menos allá como por Argentina y todo eso es más... Sí, porque me buscan muy temprano. Y pues acá es más tarde, como 8 de la mañana. Y me andan mandando un mensaje como 5 o 6 de la mañana de Argentina a veces, ¿sí? Ok. Vamos a ver. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Sí. Este... Me agradaría muchísimo que estén contestando, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya tenía rato que no me conectaba. Creo que desde octubre en YouTube. En Facebook desde diciembre, ¿sí? Pero ahorita, este, desde YouTube, ahorita me, este, ¿y ese símbolo? ¿Lo hice yo? ¿Por qué le hice así? No. Este... No sé de dónde salió ese símbolo. Ok. Vamos a ver. Alguien me escribió en YouTube. En Facebook. Pero es verdad que mi ex Felipe Morales me realizó un daño. Díganme. Ay. Es verdad que mi ex Felipe Morales me realizó un daño de destrucción. Por eso me siento mal. Vamos a ver. Salen muy neutrales. No. No te he hecho nada. Yo creo que más bien a ti lo que te está afectando es, este, toda la situación que viviste con él. No sé si me está equivocando, pero me habla de mucho chantaje. Mucho, mucho problema. Me atreve decir que hasta cosas legales. Preocupación, angustia. Él tiene su carácter. Un hombre egoísta, ególatra, egocéntrico, ¿sí? Es ahorita lo que me están diciendo. Muchas discusiones. El hecho que se haya ido, ¿sí? Entonces, no, no te hizo ni un trabajo de destrucción. Más bien, ahorita te sientes a ti. Te sientes mal así por todo lo que has estado pasando, ¿sí? Es muy importante que te relajes, que aprendas a sanar, ¿sí? Ok. Vámonos con esta. ¿Con quién estamos? Ay. ¿Quién, quién, quién? Es que se mueven, ¿eh? Déjenme ver. Jessica Joana Álvarez Ramírez. Quisiera saber en este presente si piensa en mí o me extraña Edgar. Que si piensa en ti, que si te piensa. De que si te piensa. No siento que te esté extrañando mucho, pero de que te está pensando, sí te está pensando. Es que me voy para acá porque estoy en dos lados, ¿eh? Ok. Vamos a seguir. Ok, Carito. Hola, Luna. Aquí son las 1 de la mañana. No, pues muchas gracias a ti, Luna. Carito. Hola, Carito. ¿Cómo estás acá por YouTube? Me están saludando. Vamos a ver. ¿Quién más? No, pues muchas gracias a ti, Alicia. Cande Sánchez Favela. Me acabo de juntar con una persona mayor que yo y quisiera saber si debo seguir con esta persona o debo de alejarla. Ok, vamos a ver si te conviene seguir. Pues yo creo que es una buena persona. No te conviene, ¿eh? Es ahorita lo que me están diciendo. Es una buena persona. No es mala. Ya depende lo que tú quieras, pero es ahorita lo que me están diciendo, ¿sí? Ok. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Estamos ya tratando de volver a regresar a los en vivos. Se me hace mejor los domingos porque se me da tiempo de estar subiendo, organizando más cosas entre consultas y estar preparando ahorita contenido. Que ya vamos a empezar a ver más contenido ahorita tanto por Facebook como por YouTube, ¿sí? Entonces, ahorita acabo de subir los viernes los tardoscopos de esta semana. Por si quieren verlos, están en ambos. YouTube, Facebook, ¿sí? Entonces, están córdeneamente invitados a verlos, ¿sí? Entonces, este... Vamos a ver quién más quiere hacer preguntas. Ay, algo muy bien. Porque no veo a nadie más ahorita que quiera hacer preguntas. Pues ya esto es para el eclipse mañana. El eclipse, periodo muy controversial ahorita. Vienen cambios ahorita con el eclipse. Si nos ponemos ahorita a hablar del eclipse de entrada, va a empezar a haber muchos conflictos entre gobiernos. Sobre todo, pero es del mismo gobierno. También va a haber cambios ahorita. Estos eclipses provocan a veces terremotos. Empieza a haber cosas en la naturaleza que empieza a... ¿Cómo se llama? A afectar, ¿verdad? Ya ven de que... Pues son cambios que a veces se hacen. Movimientos que hace a veces la naturaleza con este tipo de eclipse. Muy controversial. Unos dicen que no se puede hacer magia. Otros dicen que sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Es que estoy checando. Mi nombre es Milagro. Bernalo Azkara. ¿Cómo me irá en el amor? Ok, vamos a ver. Te va a ir bien. Hay buenas noticias. Déjame ver. Yo te puedo decir que sí te va a ir bien. Te va a ir bien. Sí, te voy a decir ahorita rápido. Ahorita que no hay mucha gente que esté preguntando, te voy a hacer una lectura un poco más completa. Porque a veces me enfoco en sí o no. Entonces, vamos a ver. Hola. Aquí están. Aquí estamos ahorita en YouTube. Déjame nada más checarte rápido a ti este milagro. Te puedo decir que te va a ir bien en el amor, nada más que te va a ir bien. Nada más que a veces sientes que estás perdiendo el tiempo. Llega alguien altamente esperado para ti. Viene una nueva relación. Te da miedo. La niña quemada le tiene miedo al fuego. Parí, inténtalo. Te va a buscar esta persona. Va a haber comunicación. Yo digo que te va a ir muy bien en el amor. Es lo que me están diciendo. No vi tu mensaje, carito. Nada más vi tu mano que saludaste. Pero no he visto tu pregunta. Les encargo su nombre completo. El nombre completo de la persona. Y la pregunta. ¿Qué te gusta este canal? Ok, Faride. Aquí estamos. Apenas estoy. Estamos ahorita un ratito. No me vamos a estar un ratito ahorita. Está tranquilo. Me imagino, les digo que... No sé cómo se llama lo que está pasando ahorita en el INE. Que están ahorita todos los... Toda la gente. Y pues sí, la expectativa está ahí en el... En el gobierno ahorita. De quién va a quedar como candidato. Eh, no quiero hablar. No quiero hablar, pero... Nada más les puedo decir que cada quien tiene el gobierno que se merece. Así que depende muy bien el voto, muchachos, que haga. ¿Sí? Ok. No parece tu pregunta, carito. Es lo que están ahorita diciendo. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas por Facebook? ¿Sí? ¿Alguien más? Digo, ahorita lo... Quise intentar nuevo día, ¿verdad? Veo que en YouTube hay más movimiento ahorita que Facebook. Facebook está demasiado tranquilo. Ah, si no para luego checar. Pues está bien. Voy a estar probando un mes a ver cómo va el movimiento. Ayer creo que vi más movimiento en Facebook. Es que el lunes pasado, por ser el domingo de resurrección, no... No quise hacerlo. ¿Verdad? Winter... Wilmer Ugaz. Hola, maestro Wilmer Gabriel Ugaz López. Habrá noticias para mí en las siguientes semanas. ¿En qué aspecto? Te voy a sacar una tirada de salud, dinero, trabajo y amor para ti. Wilmer Gabriel Ugaz López. Ok, vamos a ver. Yo te veo muy bien de salud, en el dinero vienen buenas noticias para ti, tu constancia, tenacidad. Va a ser que, de alguna manera, tu organización o ahorros van a ser que te compres algo material grande. Puede ser una propiedad, un terreno, un vehículo. Es algo grande. Pero eso... Y te lo mereces. Por toda esa constancia y ese hábito que estás haciendo. ¿Sí? Eso ahorita lo que te estaría diciendo. En el trabajo las cosas van bien lentas, pero seguras. ¿Sí? Y en el amor, yo te veo bien. Días muy buenos. Probablemente pueden estar saliendo hasta de viaje. Pero veo ahorita las cosas muy bien. ¿Sí? Ahí están mensajes que están desapareciendo. ¿Por qué me dice que está en espera de revisión? No sé a qué se refiera. Estos son los de Carito. Ya lo vi. Lo voy a poner que se muestre, Carito. Porque no... Como que no quieren mostrarse. Y perdón que esté muy ciego porque la letita está muy chiquita. Hola, quisiera saber qué piensa de mí Alberto Villegas. O en qué concepto me tiene. O qué piensa de ti. Vamos a ver. ¿Qué dice de ti? Yo digo que él piensa cosas buenas de ti. Te ve como buena persona. Como un buen prospecto. Es lo que me están diciendo. No sé quién traiga la energía baja. Porque ahorita de entrada alguien está con la energía baja. Déjame ver si eres tú. Eres tú la que traes ahorita esa energía baja. Eso ahorita es lo que me están diciendo. Pero yo veo que la persona tiene interés hacia ti. Entonces, eso ahorita es lo que me sale en esta tirada. Ok. Yo no quiero preguntar. Pero creo que... Yo quiero preguntar. Si quieren hacer las preguntas. Porque me salen... Me dicen que como que no... Dicen en el celular que no permiten mostrar los mensajes. Entonces, yo me tengo que meter. Había algo aquí. Y este... ¿Por qué están en revisión? Los mensajes potencialmente... Quedan en espera de revisión. No sé a qué se refiere. A qué está pasando. Se suscribieron ya al canal y den like. Gracias, este... Ana. Es lo que están diciendo. Hola, saludos. Planeta Chile. ¿Tendré pareja este año? Nicole. Si me puedes dar tu nombre, Nicole. Te lo voy a estar agradeciendo muchísimo. ¿Sí? Carito. Carito. Está distanciado. Se enojó. Porque me debe dinero. Ay, es que es bien. Muchachos, no presten dinero. Es un consejo que les voy a estar dando. No presten dinero. O sea... Por más triste que esté la historia, no presten dinero. No presten porque luego se indignan que uno les preste dinero. Es un consejo que les doy. ¿Sí? Pero pues... Ah, es la verdad. Me debe. Nada más dicen que tienen pena. Pero pues no veo... Si tuvieran intención estarían pagando hasta poquito a poquito, muchachos. ¿Sí? Entonces... Es lo que me están diciendo. No se ve tu mensaje, Farideh. Vuelvelo a escribir porque no se ve. Mmm... O fam. Sí, es una gran lección. ¿Sí? Ok. Alguien más que quiera. Facebook. Me extraño a Facebook que no estén preguntando. Chiquis Galván. Ok. Quisiera ver si Pablo... Si Pablo... Más bien. Si Pablo, mi ex, regresa de nuevo. Dice extrañarme. Eres América Galván. Ok. Vamos a ver. ¿Sí qué? ¿Qué va a regresar? Como que tiene la intención de querer regresar. Hay mucha gente al pendiente de ustedes. Está en el chisme. Sí va a regresar, ¿eh? Me sale que sí. Sí va a regresar. Dentro de mucha gente. Muy buenas noticias. Me salen inicios de relación. Como que ahorita está poniendo en orden sus pensamientos y Dios emociones. A veces suele pasar que dicen... Me conviene no regresar. Y creo que va a tomar la mejor decisión. Se puede estar favoreciendo hacia ti. Y lo vas a ver. Aquí sale la carta de la reunión. Sí. Lo vas a ver. Sí. Es que estoy en todos lados, ¿eh? Por eso estoy volteando así en todos lados. La computadora está enfrente para ver los mensajes. Déjeme ver por qué me dicen que los mensajes me los tiene suspendidos. Está en espera de revisión. Nicole Fuentes. Nicole Fuentes. Ok, Nicole. La queja. Me ve por qué también. ¿Te lo contesté o no te contesté? Ya no me acuerdo. Estoy muy atarantado. Si va a llegar algún amor, este amor. Nicole Fuentes. Entonces, me sale que sí y no cualquier relación. Déjame ver. Solita. No te autocastigues tanto. Híjole. Hay posibilidades de que... Mira. Hay posibilidades de que se dé una relación. Sí. Pero yo te veo como que estás muy sumergida en pensamientos. Te estás autocastigando tú. Te ves muchos defectos. No te ves defectos. Tienes que verte tú tus cualidades. Te ves muy frustrada porque no se están dando las cosas como tú quisieras. Y eso está haciendo que ocasiones problemas. Acuérdate que lo que uno piensa es lo que uno atrae. Es lo que te puede estar diciendo. Sí, hay posibilidades de que se pueda donar una relación. Pero depende de ti. Qué tan merecedora te sientas tú para esa relación. No sé si terminaste con alguien porque me salen conflictos. La pareja invertida. Ya salió tu mensaje, Fadire. Ok. Gracias, Mac. Maestro. Dios me lo bendice. No, pues muchas gracias a ti, chiquis. Es Joana Jimena Clavillo. Claudia Zambrana Clavijo. Me dice, me reuniré con Fernando Gutiérrez. Ay, esta está al revés. Sí, ten fe. Sí te vas a reunir con él. Sí, Farid de Portugal. Quiero saber si José Luis estará triste, enojado. O qué onda, que le dije que nos... Que posvay, que así no es esta relación. José, ok. Enojado no está. Está triste. Me está saliendo triste. Me hace la carta de pareja, elemento aire. Nada más para que sepas. Es lo que me está saliendo ahorita. Sí. No, pues muchas gracias por leer. Estoy revisando porque luego ya ven que me ponen los mensajes en el celular que están en revisión. Sí. No, pues muchas gracias a ti, Carito, por haberte... Sí, fue tu lectura, Carito. Este... Ay, Planeta Chile. Ahorita vi tu nombre, pero luego me... Sí, ahorita te hice tu lectura. Sí. Si no, chécalo. En el minuto 20. Ahorita que terminé, lo puedes estar checando. Te puedo decir que sí, ¿eh? Es que luego me empiezo a revolver ahorita. Él dice... Maestro, compré boletos para una rifa de un coche que si vas a tener suerte, apenas empecé a comprar. Ok. Pues hay posibilidades de que se dé. Mira, hay buenas noticias para ti. Es lo que me están diciendo. Ten fe. Ten fe. Esta es una carta de la fe. Me sales tú. Y esta carta me está hablando de que ten fe y cuentas con la protección y los elementos necesarios para seguir adelante. Entonces, lo que estás haciendo es bueno, ¿sí? Entonces, al parecer hay muy buenas noticias. Hay gente que tiene ese don para sacarse cosas. Que yo soy uno de ellos, que no lo aplico mucho, ¿verdad? Pero, siempre que entras rifas de regalos, sí me gano algo, ¿eh? Ok. Vamos a ver acá, que ya sé. Carito. Ok. A veces YouTube no deja comentar si no estarían... Si no están suscritos al canal. Ah, ok. No sabía eso. Entonces, tienen que suscribir para que, de alguna manera, estén saliendo los mensajes. Pues, que chille. Muchas gracias. Intentaré arreglar las cosas contigo. Híjole. Déjame ver, ¿eh? Que se me están acabando las cartas. Ahorita me habla que todo va a estar muy detenido, ¿eh? Es lo que me están diciendo. Yo creo que hay buenas noticias. Ahorita me sale que todo va a estar detenido y movilizado. Ahorita en eso de querer arreglar las cosas. Pero me salen buenas noticias. Esto va a haber incremento ahorita de cariño. Es lo que me están diciendo. Me sale el éxito. Resurgimiento del ave fénix, ¿sí? Y me sale esta persona. Aquí. Entonces, te puedo decir que sí. Sí. Ah, yo creo que es por eso que todo va a estar detenido. Yo creo que hasta que regrese del viaje. Sí. Ok. Vamos a empezar a volver a barajear las cartas. Yo las barajo así. No sé cómo todos quieren. Hasta un espectáculo. Así de qué. Las hacen quien sabe cómo. ¿Verdad? Yo las hago así. Y además siento que se me maltratan mucho las cartas. ¿Cómo ven? Ahorita seguimos contestando. Permítanme. Ténganme paciencia. Dos. Tres. Ok. Vamos a ver. Sí. Sí. Sí es que va a salir de viaje. Ok, maestro. Compré boletos. Wow. Gracias, maestro. Así. ¿Qué? Que Dios me lo llene de muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno. Suscríbanse. Ya sea al canal. Al perfil. No sé cómo se llame. A mi página en Facebook. ¿Verdad? Suscríbanse. Para que estén todos los domingos aquí conmigo. Primeramente Dios. ¿Verdad? Ok. Ah, ah, ah. Acuérdate, Farideh. Parecen taqueros barajeando. El tarot. Ay, vamos a eliminar a esta persona que está hablando. Ay, no es cierto. Es que así me llevo con ella, ¿eh? Porque es una clienta de años. Que ahorita se acaba de dar cuenta que estoy en YouTube. Por eso. Ay, así le puedo decir gracias por participar. Si me pregunta por el amor, muchachos. ¿Eh? Ok. Es que si vieran cómo nos reímos en consultas privadas. A veces lo hago yo porque a veces la gente viene muy triste. Y lo hago para arreglarlo. A la gente que tengo confianza. Porque gente que nueva, pues no. Obviamente no. ¿Sí? Entonces, este. Si les contara cuántos años. Sí. Yo calculo como nueve, diez años ya. Que de hecho ya cumplo diez años dando a gente. ¿Sí? Entonces, debí haber hecho todo el mito este año. Pero me ha habido problemas de salud. Ahorita con el cuerpo de mi papá. Y me he detenido mucho en estas cosas. Dice Silvia Esther. De 60 años. Mi esposo me engaña. ¿Tiene alguien más? ¿O tiene más sentimientos por mí? Vamos a ver que si te está engañando. No te está engañando. Sigue teniendo sentimientos. Pero no sé por qué dudas. Te ve muy nerviosa. ¿O qué pasó? Pero no. Él no. Tú le ves a veces detalles o conductas que no hacía. Pero no anda con nadie. Es ahorita lo que me están diciendo. Son nervios. Sí. Ok. Vamos a checar. No. Pues muchísimas gracias por sus flores. Diez años, ¿verdad? Entonces, sí. Porque yo me suscribí. Si les contara cuántos años. Algún día haría una temporada de Netflix. Pero, maestro. Saludos. La persona que me llega es un pasado o alguien nuevo. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se te sale con la...? Al parecer es una... Mira, está abierta a las dos posibilidades. Pero, ¿por qué está saliendo Dios o Batalá? Les puedo decir. Te puedo decir que es una persona del pasado. Sí. Ok. Digo nada más para que sepan. Sí. Ok. Hola, Marcos Pérez. Buenas noches. Es Roberto Morales con Elena Liza Maldonado de Acosto. Si ella ha pensado en buscarme o si será pronto que sabré de ella. Probablemente sí vas a saber un poco... Sí vas a saber de ella. Vienen cambios favorables. Y yo creo que sí está pensando en ti nada más que... Está muy a la defensiva. No sé qué pasó entre ustedes. Pero me sale muy a la defensiva. Sí. Hay buenas noticias en eso. Roberto Morales. Ok. Fue de sus primeras clientes de Mercado Libre. Yo también estuve en Mercado Libre. Nada más que luego Mercado Libre se puso muy intenso y ya no me ha dejado. Amor, sintió remordimiento porque le dije por teléfono. Ok. De entrada te puedo decir que sí, pero déjame confirmarte la pregunta. Es que están muy neutrales. Es que es una persona como que yo le veo como que no es nada como muy emocionalmente. Como que se guardan mucho las cosas. De entrada te puedo decir que sí. Pero, pues no sé, trae papeles malintencionados, como si fuera una demanda. Trae penas y pesares. Es ahorita lo que me está diciendo. Las cosas están muy estancadas para él. Anda con muchas preocupaciones. Yo creo que el hecho de tener tantas preocupaciones no está pensando con claridad ahorita lo que pasó contigo. Es ahorita lo que te puedo estar diciendo. Ok. Gabriela Alejandra. Hola, ¿cómo estás, Viri? Qué milagro. ¿Cómo estás? Déjenme nada más. Dice Marc. No, aquí había alguien más. Gabriela Alejandra Cantero. Que se va a volver Maiko Javier Molina. Badran esta semana. Oh, qué interesante. Eres más precisa tú. Es muy importante eso. Como que sí está pensando en ir. Pero, te pones muy neutral. Sí va a buscarte. Sí vas a saber de él en esta semana. Me agradaría muchísimo que lo pusiera a ver en los comentarios. A ver qué pasa. Bueno, me acuerdo mucho en TikTok de una persona que su papá lo iba a operar y en ese día me preguntó cómo iba a salir y le dije que iba a salir bien y salió bien a los ocho días. Entonces, si me escribió, si pueden ponerlo, me agradecería muchísimo porque es señal de que lo que yo digo, pues, sí es preciso. Sí, digo, porque luego a veces, este, es lo que sale. Hola, Sara. Y que no tenía tiempo para una relación. Oh, qué tal. Te buscará en tu viaje. Sí, 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 te voy a buscar. Muy buenas noticias. Sí. Ok, vamos a ver acá. Paola Rodríguez. Quiero saber si Harold Cárdenas me engaña con otra persona en el amor. Oh, cielos. Te puedo decir que sí. Híjole, últimamente no sé en qué esté vibrando que las inferiidades son mi especialidad. No sé por qué. Es lo que estaba diciendo de un amigo ayer. Este, te puedo decir que sí. Es alguien del trabajo. Y me será aquí la mujer. Sí. Te puedo decir que sí. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Si quieren volver a preguntar, ¿eh? No, no hay problema ahorita. Aprovechen ahorita que no hay tanta gente. Porque luego, no sé, en TikTok con 90 gentes, pues, no se puede. ¿Verdad? Bueno, pero ahorita que estamos tranquilos, bien. Una consulta. ¿Qué tanto afectará el eclipse en las relaciones personales? Va a haber un... Puede ocasionar ciertos conflictos, ¿eh? Es normal ahorita. Va a haber... Ya ves, cuando se presentan los eclipses, hace rato es lo que estaba platicando precisamente en el video iniciando. Viene... Ya ves de que hay terremotos y creo que han visto que han estado surgiendo días anteriores. Entonces, va a seguir por este cambio que va a haber con esto que se presenta. Son cambios favorables, a final de cuentas, porque pues la naturaleza tiene que hacerlo, ¿no? O sea, es lo que se debe de hacer. Yo te puedo decir que sí es un periodo que puede haber mucho conflicto, ¿sí? Y se va a ver sobre todo en gobiernos. Y ya lo están viendo. Digo, no sé si lo han visto, pero desde el viernes ya se han suscitado muchas cosas. Entonces, este año muchos países se van a estar levantando en contra de los gobiernos, ¿sí? Entonces, este... Se viene un poco complicado, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa, verdad? Ya ven que es tiempo de elecciones aquí en México, los demás países no sé, pero se augura un año en donde muchos países ya no van a estar a gusto con los gobiernos que tienen, ¿sí? Y el eclipse es una manera que va a empezar a manejar eso, ¿sí? Para personas, este... La magia o esto del tarot, hay gente que sí lo... Lo... ¿cómo se llama? Lo aplica, otros no lo aplicamos, nos estamos debilitando. Bueno, yo ahorita me debilité en la tarde. Entonces, yo mañana no voy a optar ahorita a hacer nada, ¿verdad? Entonces, este... Por el mismo cambio, la misma transición. Entonces, este... Es lo que se viene, ¿sí? Víctor Jesús Ramos dice... Quiero saber si tendré empleo pronto. Saludos desde México. Pues estamos aquí en México. Ok. Me sale que sí, si vas a tener... Al parecer me sale que sí vas a tener trabajo. Vamos a regresar después de estar echándome el chisme del eclipse. De hecho, ahorita acabo de subir un short en YouTube donde van a estar los signos zodiacales que van a ser bendecidos y no tan bendecidos. Que se les van a presentar circunstancias muy complicadas ahorita en este año. Digo, también para que por si lo quieren ver, ¿sí? Ya posteriormente lo voy a estar subiendo en Facebook. Yo creo que mañana andas subiéndose en Facebook. Entonces, ahorita... Todo se está subiendo ahorita directamente en YouTube y posteriormente va a estar en Facebook. Si puedo, más a ratito voy a tratar de subirlo. Es que el tiempo no me ha alcanzado. Déjenme ver del trabajo de esta persona. Ahorita te veo muy apagado. Sí se va a dar algo. Sí se va a dar algo, pero te veo ahorita bastante triste. Con muchas dudas. Estás batallando de mucho ahorita en un trabajo. O estás en un trabajo en donde como que lo quieres dejar. Sí te recomiendo que trates de buscar, pero busca un trabajo. Ya teniendo un trabajo, posteriormente lo abandonas. Al parecer se va a dar ahorita un trabajo, ¿sí? Para que lo tomes mucho en cuenta. ¿Sí? ¿Ya te pasó, amigo? Ok. Ahora vamos a ver cómo estamos acá, muchachos. Que ya... Por andar con el chisme de la eclipse. Ya me escribieron muchos. Jonathan, Susana, P. A ver, vamos a ver acá. Déjenme nada más. Vamos a responder. Yo ahorita nada más voy a sacar una carta y les voy a decir sí o no. Sí. Sí te voy a buscar, Sara. Yo no te voy a buscar. Ok. Porque eso me juntaron. Lianet, quisiera saber si mi ex Frank se comunicará o regresará conmigo. Si se va a comunicar contigo tu ex. Va a regresar contigo. No te voy a buscar ahorita. Él anda con muchos problemas. ¿Sí? Ok. Tendremos que llegar a los mil suscriptores. Ya nos faltan bien poquitos. Nos faltan 55 en YouTube. Ay, pero claro que afecta. No, muchísimo. ¿Sí? Entonces vean ese video de short que estoy subiendo. Pregunto acerca de mi hijo Juan Rodríguez. Si me acerco, él estará receptivo. No tenemos vínculos. Sí te conviene acercar. Déjame ver. Él te piensa, ¿eh? Él está pensando mucho en ti, Ana. Ah, sí. Yo creo que sí. De alguna manera hay ahorita conflictos. A pesar de que todo está detenido, hay muy buenas noticias. Él como que no le está yendo muy bien. Y sobre todo en la parte de dinero. ¿Sí? Ahorita tiene muchas dudas. No sé si es en un negocio o en una relación. Pero yo creo que eso puede ayudarte a que se acerque. Tal vez esté un poco más, con la energía más baja. Y ahí puedes aprovechar cómo acercarte a él. ¿Sí? Para que te acerques. ¿Sí? Sí, entre México y Ecuador hay un conflicto. Sí, ya vi que ya empezó. Sí. Entonces, este... Sí, ya lo pregunté, Sarita. ¿Voy a tener amas? ¿A qué te refieres con amas? No entiendo. Saludos desde Chile. Hola, Cintia. Lianeta Scorpio. Quisiera saber si me... Esa ya la contesté. Hola. ¿Me saludas Insano YouTube? Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me saludas? ¿Hubo? Claro que sí. ¿Cómo están? Ah, me ha quitado un mensaje. Bueno, aquí me están diciendo, no sé si este... Si te bloquean los mensajes. Es de Perú. Suscrito en tu canal. Ok. No sé qué me estén diciendo. Imelda, voy a tener amigos. Voy a ser popular. Ah, Imelda Rivera. Si vas a tener, mira, te lo juro que sí. Esa es la carta de la seguridad. ¿Sí? Y si de alguna manera te estás conectada con el universo y lo decretas, claro que sí. Mentalidad, muchachos. Mentalidad. Sí. Buenas noches. ¿Jota se comunicará pronto conmigo? Ok, vamos a ver. Sí, sí te voy a buscar. ¿Sí? Ok. Vámonos rápido a Facebook, muchachos, porque creo que se me juntaron todos acá. Vámonos. A ver. Maribel. Ay, déjenme checar, permítanme. Por andar en el chisme. Ok. Fernanda, creo que ya te... Se te va a acercar pronto. No, gracias a ustedes. Maru Martes. Soy María Eugenia Martes. Quisiera ver si le interesa a Jorrel Silvestre. Claro que sí. Tiene muchas cualidades. Sí. ¿Qué dice? Dame lo mismo. Mabel Graciela. ¿Seguirá tu relación con Luis Alberto Navatella? Me sale como que no. Un tanto. Sí. ¿Qué sé si vas a convivir en un futuro con él? Probablemente sí, en una reunión donde va a haber amistades. Sí. Es lo que me sale. Me estoy echando el tema rápido porque se me están juntando. Por eso no me he hecho tanto chisme. Pisis. ¿Me piensa todavía Ariel Mesa? Mesa. Ok, vamos a ver. Claro que sí. Te va a buscar. Sebastián Esteban Correa. Tendré un encuentro personal con Fernando Javier Tonassini. Muy buenas noticias. Sí te va... Sí vas a tener ese encuentro personal. Sebastián Correa. Luciana Ruiz. En el amor soltera. ¿Que sí te va a llegar alguien? Sí. Sí va a llegar alguien. Las cosas van a ir lentas, pero seguras. Probablemente empiecen como amistad y van a ir poco a poco creciendo. Para que lo sepas. Sí. Ok, Melda. Que si vas a tener ventas. Gracias. Regina. Quisiera saber cómo va a ir en lo económico. Ay, como que vas a estar batallando mucho. Es lo que es. Probablemente va... Alguien te... Como que te vas a asociar o te vas a apoyar con alguien. Te va a ir mejor. Pero ahorita sola no. Tal vez... Es que te da miedo emprender o algo. Que... Hay muchos conflictos. Déjame ver. No me salen ahorita las cosas. Mucho cuidado de papeles malintencionados. No veo que ahorita... Económicamente... Sí te va a costar trabajo. Estás muy nerviosa. Ármate de valor. Sí. Hazlo. Ok. ¿Que si vas a tener ventas, Ilelda Rivera? Te va a costar trabajo. Consejo para ti. Si quieres ver resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Para que empieces a tener ventas. Sí. Lo que me están diciendo. Creo que soy gay. Ok. Me piensa... Andrés Escobar. Tiene interés por mí. Esa ya la contesté. Fernanda. Aries. Lourdes de Cruz. Saludos desde la isla de Pascua. Soy Roberto. Ok. Esperen. Es que se me mueven. Deseo saber si llega mi ex. Mi ex. Que se va a llegar a tu... Yo ahorita veo que no. Déjame checarte rápido. Porque... Déjame nada más confirmarte bien. Probablemente sí. Sí te va a buscar en la segunda oportunidad ahorita. Tú como que necesitas un consejo con alguien. Busca por medio de familiares o amigos respecto a ella qué hacer. Te va a salir un muy buen consejo. Sí. Vamos a ver... Espérenme que ya me... Luz R. Que si te va a ir bien en tu trabajo veo buenas noticias. Sí. Consulta... Ah, ahorita la checo, Bidi. No te vi, ¿eh? Déjame ver. Te estoy buscando. ¿Por qué no me sales, Bidi? Sí. Consulta. ¿A qué también me veré económicamente año? Y si mejor ha depuesto a mi esposo Ulises. Que si te va a ir bien económicamente. Ahorita... Como que me salen complicaciones para contigo. Pero vamos a checarte. Va a haber mejoras. Me sale ahorita como que... No sé si te separaste de algo. Que te mantiene ahorita tranquila. Que de alguna manera te tuvo... Te preocupó, pero ten fe. Tienes que hacer cambios de costumbres y de hábitos. Es lo que me están diciendo. Porque estás como muy decepcionada. Trata de mejorar esa parte interna. Porque yo te aseguro que de 3 a 15 días... Vienen cambios para ti. Bueno, sí. Eso es ahorita lo que te estaría diciendo, Bidi. ¿Sí? Ok. Vámonos para acá. Estamos acá. Déjenme regresar. Porque luego me pierdo. Trato de leerlos a todos. Pero si pueden volver a contestar. A escribir su mensaje. Se los voy a estar agradeciendo. Porque, por ejemplo... A Bidin. Ahorita no la vi. Y estoy con la intimanía. Dice... ¿Me buscará para volver contigo tu ex Tobías? Sí. Me sale que sí. ¿Sí? Y me sale la carta del amor. Ok. Vamos a ver... ¿Cómo te va a ir en el trabajo? Quisiera saber cómo ver el económico. No sé si... Aquí empecé a contestar. Déjenme ver. Ya saludé insano. Luego me dice... Ya te lo contesté. Sobre las ventas también. Ok. No me estoy viendo. Checando. Estoy buscando. Porque se me mueven. Ok. Ya la contesté. Hola. ¿Yoborazo tiene intenciones de comunicarse? Yo ahorita veo como que no. No hay mucho interés ahorita de buscarte. Déjame ver. Probablemente sí te voy a buscar. Se me acabaron las cartas. Déjenme ver. No, no lo veo. Sí tiene interés como de buscarte, pero como que le piensa mucho. ¿Sí? Ok. Vamos a barajar rápido las cartas. ¿Sí? Permítame. Nada más. ¿Qué se me están juntando? Ok. Vamos a ver. Me cargó contigo. Ok. Ok, Sara. Permíteme. Ahorita les estoy contestando. Me ando acá con... Me quedo ahorita con... Valentina Ambrosio. ¿Sí? Que ya le contesté. ¿Sí? Ahorita vamos. Ay, ahora sí se me juntaron más noches, muchachos. Yo creo que se terminó el debate. Es el debate. Ok. Vamos a ver. Mira bien en el trabajo, en lo que resta del año. Déjame ver. Porque estás como muy negativa tú. No te veo tan positiva. Te puedo decir que sí te va a ir bien. ¿Sí? Como que no estás muy a gusto. O no sé qué es lo que... Mira, hay buenas noticias para contigo de que se dé el trabajo. Nada más vienen cambios. Porque ahorita las cosas están demasiado mal contigo. Pero va a haber cambios positivos hacia ti. Tu constancia, tu tenacidad, que eres un meticuloso y perfeccionista, va a ayudar. Esto es poco a poquito. Proponte pequeñas metitas para poder llegar a esos objetivos ahorita en el trabajo. ¿Sí? Es el consejo ahorita que me hice en las cartas. Tuve que sacar todas para ver bien ahorita eso. Espérame que ya me revolví. Ok. ¿Qué si a Ángel le gusta a alguien más? No. No le gusta a nadie. Ahorita vamos a ver. Pues no sé, Reaper. Si eres gay o no. ¿Quieres saber? No sé. Yo digo que no. Es que estás preguntando y preguntando, pues yo digo que no. O te da miedo enfrentarlo. O saber por qué me sale la carta del miedo. ¿Sí? También. Tal vez no lo quieres ver, no lo quieres afrontar. Puede ser que sí. Depende de ti. También, pues, checa. ¿Sí? Mi compañero quiere ser mi novio, Irelta. Pues se puede posicionar de que se dé de pareja. ¿Sí? A ver, espérame. Déjenme irme acá que llame. María, Valentina. Ya la contesté, Valentina. Vámonos acá. A ver, espérame. Es que ya se me fueron todos. Acá. No sean malitos en Facebook. A ver si me pueden estar. Ay, madre mía. ¿Qué? Contestaron un montón. A ver, espérame. Ya se me fueron todos. Aquí me quedé. Ok. Dice Zenaida Sánchez. Que si va a regresar tu es pareja Dubán Sánchez. Me sale que sí. ¿Sí? Estás nerviosa, pero sí. Ok. Ahorita regreso con ustedes. Permítanme. Ellen Velarde. Quiero saber algún mensaje de las cartas en estos meses que vienen para ti. Dinero, trabajo y amor. Salud, te veo bien. Dinero, también. En el trabajo también viene una nueva etapa para ti. Bien. En el amor no te veo tan bien ahorita. Estás sin fe, sin esperanza. Pero las cosas van a ir lentas, pero seguras para ti. ¿Sí? Eso es ahorita lo que me están diciendo. Ok. Ok. Falta. Fernanda, ponme tu mensaje. Se los voy a agradecer. Quisiera saber qué va a pasar entre Federico, Hernán Rodríguez y yo. ¿Qué se te va a buscar? No veo que te vaya a buscar ahorita. No, no, no. No veo. Tal vez tú es lo que tú quisieras, pero no. Uno exige mucho del otro. ¿Sí? Entonces, este... No. Veo los caminos demasiado cerrados ahorita con él. No creo que te vaya a buscar. ¿Sí? Ok. Déjenme ver más rápido. Ok. Esta ya la contesté. Ella también ya la contesté. También la contesté. María Arce. Quiero saber por qué apareció Rodrigo. ¿Siente algo por ti? Pues puede ser que sí. Es que trae muchos sentimientos encontrados. Yo lo veo como que está enojado. Más que nada. Quiero intentarlo. Está enojado. Se quiere llamar de valor contigo. Yo creo que te quiere decir cosas. Pero al final de cuentas lo quiere intentar de vuelta contigo. ¿Sí? ¿Cómo va a correr mi casamento? No entendí eso. ¿Cómo va a correr mi casamento? No sé a qué se refiere. Casamento. Puede ser. Pues sí. No sé. ¿El casamento a qué te refieres? ¿A casamiento? ¿O el reentero? Llega mi expareja. Que si vas a rezar tu expareja. No veo ahorita. Él siente que está perdido. Que perdió el tiempo contigo. Ok. Vamos a ver acá. Teresa. Dice Teresa que... Álvaro. Que si tiene sentimientos por ti, Teresa. Yo digo que sí, ¿eh? Sí lo tiene. Ok. Ok. Que si tiene sentimientos para ti. Y... A ver, vamos a ver. 960 de suscriptor. Ah, estás medio al pendiente. No, pues muchas gracias. Este... No lo había visto. Ok. Ya falta menos, muchachos. Habler, polo. Es que no entiendo ahorita. Víctor Herrera, ¿te piensa, Paola? ¿Le daño? Sí, sí te piensa. Sí. Me voy a ir así rápido porque es mucha gente. ¿Por qué se la piensa tanto para comunicarse conmigo, Horacio? Por fin, por fin. ¿Por qué le piensa tanto? No me dice por qué le piensa tanto. Nomás... Pues sí le piensa mucho porque si tiene muchas cosas contigo. Eres algo que esperabas. Le gusta mucho cómo convive contigo. Como que si quisiera acercarte para una relación. Hay muy buenas noticias. Pues no sé por qué le... Este... Tiene miedo. Déjenme ver. Estoy viendo por qué. Hay algunas ideas. Porque estoy preguntando que... Pues tal vez que piensa que le vayas a decir que no. Pero me dicen que no. Que si le dio miedo en una relación pasada. Me dicen que no. Este... No sé. Como que ahorita hay algo que está pasando en su vida personal. Que lo tiene con la energía baja. Como para intentarlo ahorita. Pero de que tiene interés para contigo. Sí, nada más deja que pase ese proceso por el que está pasando. ¿Sí? Es lo que me están diciendo. Ok. Ya volví. Ok. Déjenme ver. Porque ya me... Me empiezo como... A revolver ahorita, muchachos. Espérame. José Juan Habilidad. Tuve una relación cuando tenía 19 años con un hombre mayor. Que yo ya ahora que no tengo suerte para el amor. Que me aconseja. Siento que me hizo un embrujo o algo. No. Déjame ver si te hizo un embrujo. Probablemente sí te hizo algo. Un estancamiento. Déjame checarte. Al parecer te pudo haber hecho algo así como un congelamiento. Como un estancamiento. ¿Sí? Y yo te aconsejo que trates de ver la manera como limpiarte de eso. ¿Sí? Faride Portugal. Amigo, estará revisando tus redes José Luis. No veo ahorita que te vaya a revisar. Espérame, muchachos. Porque me estresa. ¿Qué? Quiero decirles una buena pregunta. No creo, ¿eh? No creo que te vea buscar en las redes sociales. Faride. Ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Paola. Gracias, Teresita. Hola, Andrea. Si me quieren hacer sus preguntas, les encargo su nombre completo. Tu nombre completo a la persona. Mi ex Frank me extraña todavía o se olvidó de ti. Creo que ya te la contesté, ¿no? No veo que te extrañe. No. No veo ni que te extrañe, Nick. Y no se ha olvidado de ti, pero ahorita no te extraña. ¿Sí? Todo lo que me dicen. Ella me quiere. Dice que no. Pero a veces me demuestra que sí. Claro que sí te quiere. Claro que sí. Quizá cómo lo dejaste. Jenny García. Hola, ¿sabes qué me puede decir si mi ex me está haciendo brujería? No te está haciendo brujería. ¿Sí? Es lo que me están diciendo. Muchas gracias, Joe Hermoso. Gracias a ustedes. Hola, soy Pau Costa. Muy bien, Farideh. Pero por lo menos está pensando en ti. Pues no veo que estén pensado en ti, pero lo tienes bien atado de pies y manos. Es lo que me están diciendo. Yo creo que sí. Sí te va a buscar. Te lo pongo en tres días. Te va a buscar. Esperemos en el viaje. Te estoy buscando. Soy Lisandro Alberto. A ver, déjeme ver. Dejo consulta si se puede. Ángel. Que sí va a haber futuro. Futuro entre Ángel René Suárez y Aide Elena. No veo ahorita. Pronto. No, ahorita no. Te puedo decir que no. Ok, déjeme llegar acá rápido. Lisandro Alberto Torres, dame tu pregunta. Yo con gusto se la estoy respondiendo, muchachos. A ver, déjeme ver que ya me quedé muy atrás. Esta ya la contesté. De Belén, Belarde. Soy María Arce. Esta también ya la contesté. Cenaya también. Quisiera saber qué va a pasar entre Federico Hernán y yo, Luciano. Esta también ya la contesté. Ya hay unas que ya las contesté, muchachos. Entonces no las voy a estar. Tienes que ver el video. Porque sí te la contesté. Ya no les contesto. ¿Qué va a pasar entre? Ay, luego se mueven. Esto de Facebook me desespera. Porque yo bajo un orden y ya me... Miren, voy a moverlo hasta el fondo. Y si vuelven a escribir sus preguntas, les voy a agradecer en Facebook. Saludos y bendiciones desde Bolivia. Saludos desde México. Vladimir Pérez. Saldrán adelante tu matrimonio con... Y no me acuerdo qué dice más. Ah, Pamela Varíez. Sí, sí sale adelante. Hay cosas, trámites o algo. Me sale equilibrio energético. Sí, sí se van a arreglar. Si tienen problemas... Bueno, el matrimonio es todo. Ya ven. Tiene que haber mucha tolerancia en el amor. Sí. Para que salgan adelante. Ella, entre sus amigas, dices que no le gustó. Pues a mí me sale que sí, Elisandro. Déjame ver. Si le gustas. Pues me sale el amor. No sé qué es lo que quiera. Ana Silvana. A ver, espérenme, ¿por qué se me mueven en Facebook? Ana Herrera, el 3 de mayo. Quiero saber por qué Fabricio Ortiz se alejó. Si te va a... A ver, déjame ver, es que se mueven. Si te va a volver a hablar. Yo ahorita veo que no. No te va a hablar. Anda muy apagado y trae la energía baja. No creo que te vaya a hablar ahorita. Sí. Indra. ¿Qué sí te quede para con José Luis? Se puede dar algo. Ahorita como que lo veo... El panorama se ve un poco pobre, pero sí se puede dar una relación. Sí. Se acercará pronto Fernanda Arenas. Este Andrés Escobar. Me sale que sí. Tiene muchas cualidades. Ok, vámonos para acá rápido. Hola, soy Darinka. Hola, Darinka. Sí. Sí, o sea, uno sabe, energéticamente uno sabe, ¿sí? Qué bueno, a veces suele pasar que luego uno se aferra. ¿Sabes cuánto se dan las cosas en una relación o cómo se dan las cosas, muchachos? Cuando si tú estás saliendo con alguien y ves que no te empieza a fluir el dinero, si empieza a haber muchos problemas, muchas situaciones, que todo es pesado, esa persona, por más linda que es, no es para ti, ¿sí? Entonces, nada más se los digo, o sea, digo, para que lo tomen mucho en cuenta. Por más que le quieren echar ganas y todo, pero si las cosas, en lugar de que estás creciendo, las cosas están estancando, esa persona no es para ti. Te los digo mucho. Y yo lo viví porque se lo vi a una prima, ¿sí? Entonces, hasta el punto en donde perdió un vehículo, se lo llevó, le prestó el carro, tuvieron un problema y fue perdida total. Y ahí fue donde ella se dio cuenta que, pues, porque se empezó a empobrecer mucho. Entonces, son cosas que uno debe saber porque luego nos aferramos mucho a las personas. Sí, ok, vamos acá. Chapis, vámonos acá. A ver, vamos a ver Chapis porque se me mareara. Estoy viendo ahorita. Ya ven, es lo malo de Facebook, de que me escriben y escriben y no... ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé. Ok. Yoselina C. Bedón. Me gustaría saber, sí, Moisés González, ¿qué intenciones contigo? Pues tiene buenas intenciones. Me será la mejor carta. Sí. Ok. Yoselina C. Bedón. Ok, ya la volví a preguntar. Ok, esta también ya la contesté. Mi nombre es... Te puedo decir que sí, ¿eh? Ya se los estoy contestando. Digo nomás... Este... Zac, ya te había dicho que sí, ¿eh? Sí sé. No me gustaría que siente así por mí. Tiene amor. Me sale como que le das mucho estrés, pero sí siente cosas bonitas hacia ti. ¿Sí? Yo creo que se pone nerviosa. ¿Sí? Suele pasar. Bendiciones desde Bolivia. Esta ya también ya la contesté. Muchachos, te puedo decir que sí va a salir adelante de tu matrimonio. ¿Sí? Seguirá cerca de mí o termina alejándose de Alberto. Se va a acercar. Se va a acercar. ¿Sí? No te preocupes. Son pruebas que te está poniendo la vida, que tienes que enfrentar y solucionar. ¿Sí? Ok, vámonos acá, muchachos. ¿Por qué? Hola. Pero siento que sí. Siento que su ex le hizo brujería a ella, pero que por... Que por vergüenza... Dice que no tiene brujería. No tiene brujería, ¿eh? Sí. Recuerden dar like. Ay, muchas gracias, Ana. Estás muy al pendiente. Hola, soy Patricia. Quiero saber sobre una relación con Salvador. ¿Qué es lo que quieres saber? Si te va bien con él. Les cuesta muy volubles. Ah, evita estar mucho a la defensiva. Déjame ver. Va bien, pero evita estar mucho a la defensiva. Porque ahorita me habla que hay mucho estancamiento y buenas noticias. Te frustras. Tienes que hablar más, convivir un poco, conocerlo más. Para que las cosas fluyan mejor, ¿sí? Es lo que me están diciendo. Ok. Vámonos acá. María. No me quedé. No siento que me haya quedado con Carlos. Ok. María Carrizales. ¿Seguirá cerca de mí o terminan alejándose Alberto Martínez? No creo que se... Pues va a terminar alejándose. Ni se acercan y se va. Ni se va. ¿Cómo dijiste? Sí te termina. Está muy indeciso. Déjame ver. Te termina. O se aleja. Quiere estar contigo, pero no. Está muy cambiante el hombre. Sí, muy voluble. Ok, vamos a ver. ¿Cómo es la temática? Dame tu nombre completo. Nombre completo a la persona y la pregunta. Y con gusto se las contesto. A ver, déjame ver porque se me van los mensajes. A ver, vamos a ver. Ah. Ok. Esta ya la contesté. Mi matrimonio va a correr bien. Lourdes de Cruz. Sí, de hecho. Bastante bien. Sí. Soy Indra Álvarez. Otra vez la volviste. ¿Qué siente que te parece? Creo que ya la contesté. Esta la voy a contestar ahorita. ¿Seguirá cerca de mí o termina alejándose a Alberto Martínez? Esta también ya la contesté. ¿En Liceo Lastri? ¿En qué mes de este año me mudo por trabajo? Te puedo decir que en más de seis meses. ¿Pronto o no? Ok. Vamos acá. Vamos a ver. ¿Cómo es la temática? A ver. Espérame. ¿Qué me? Me voy a dormir que mañana madrugo y espero que luego estés con más de mil suscriptores. Ah, muchísimas gracias, Ana. No, pues muchísimas gracias a ti, eh. Pues llevo 22 años con él, pero me enteré que está con otra. Ok. Ah, qué cosas. Hola, quiero saber si Gisela te ama, Luchito. ¿Te puedo decir que sí, eh? Ok, vamos a ver acá. ¿En qué mes estoy? Ah, ¿en qué mes de este año me mudo por trabajo? Ok. De mi patrimonio. Es que preguntan lo mismo, muchachos. Si siguen preguntando en Facebook, no puedo contestar. Ya contesté algunas, eh. Van a tener que ver el video. Mariana, que te vas a encontrar pronto el amor. Y ahorita veo como que no pronto. No hay buenas noticias para ti, pero estás muy decepcionada. Ten fe. Si vas a encontrar a alguien. Yo te lo juro que de tres a quince días puede surgir alguien. Alguien que te puede estar gustando, ¿sí? Digo nada más para que lo sepas. Ok, vámonos acá, rápido. Vamos a ver. Déjame ver que luego se me escriben. Quiero si Gisela la hice. Si mi arrios le darán su indemnización. Yo veo las cosas un poco complicadas, pero déjame ver. No creo que te la vayan a dar. Es lo que, o de mía. Me dicen que no. Están muy estancadas. No sé si hay trámites o algo que hacer. Pero ahorita me habla que todo está muy estancado. No creo que se los vean a dar pronto. Sí. Ok, vamos a ver acá. Ana Milena Macía. Milenia. ¿Ya hiciste tu pregunta, Milenia? No me acuerdo. Quiero corregir la relación. Quiero seguir la relación con Paola, pero ella como que a veces le da vergüenza. Me trató un poco mal frente a sus amigas. Pues depende de ti. Si quieres, si conviene seguir, pues vamos a ver. Es que es muy hiriente. Yo creo que es muy hiriente contigo. Depende de ti si tú quieres seguir. O sea, hay buenas noticias. Ella es su manera, te quiere. Pero si es de alguna manera decirte cosas que te lastiman el corazón, pues depende mucho. Pero tienen que echarle muchas ganas. Tienes que hablar con ella. ¿Sí? Tienes que hablar mucho con ella. Ok, vamos acá. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Es que me escriben, pero pierdo aquí la noción en Facebook. Déjenme ver. Mi nombre es... Madre mía. No sé cuánto es mañana. Encontré el amor. Esa ya la contesté. Si tendría la posibilidad de tener una relación amorosa con Nelson Herrera. Me sale que sí. ¿Está en tu trabajo? Me sale que sí. Mi nombre es Bazán Celeste. Estoy conociendo a Gonzalo Hernández. ¿Es un buen hombre? Sí. Muy bueno. Y me sale la carta de la pasión. Ok. Soy José María Chihuantito. Quisiera saber si llegará el amor para ti. Ten fe. Sí va a salir. Ok. Vamos a ver acá. Adriana Martínez. Adriana, crece el canal. Den saludos. Like. Ah, muchas gracias, Ana. Ok. Quiero seguir la relación que ya contesté. Hola, ¿me puedes decir sobre mi pareja, Arnulfo? En el amor, que si te quiere o que... Porque creo que las cosas están como muy detenidas o hay problemas. Como que las cosas están teniendo problemas. Tienen que hablar. Veo muy problemático todo. Sí se puede dar la relación, pero veo muchos problemas ahorita en eso. Adriana Martínez. Sí. Tienen que echarle muchas ganas. Tienen que hablar. Tienen que arreglar muchas cosas. Yasmin, que viene en el amor. Ok, déjame ver. Que ya me... Es que me meto, que me pierdo. Ok. Esta ya la contesté. Creo que esta es el este. Yasmin Cardoso, que viene en el amor. También creo que la contesté. Feliz cumpleaños. Soy marido de encontrar el amor. Ah. Hola, quisiera saber si tendré encuentro personal con Cristian González. Claro que sí. Chequemos. Sí, sí se va a dar el encuentro. No te preocupes. Soy Yasmin Cardoso, que viene en el amor. Buenas noticias. Yo digo que viene el amor pronto hacia ti. Yasmin Cardoso. Esa ya la contesté también. Quisiera saber si tendría un encuentro también. Ya la contesté. Ok. Ahí ya las he estado contestando en Facebook. Nada más que repiten mucho las preguntas. Entonces, por eso. Ok. Se calmaran las cosas en contra de mí en el trabajo. Agradezco mucho un favor. Ah, les arroyo. Yo digo que sí. Sí se van a arreglar las cosas. No te preocupes. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes. Ok. Vamos a ver acá. Quiero saber de Gisela. Dice. Quiero saber si te ama Gisela Luchito. Me sale que sí. Si te quieren. Mi nombre es Milena Macías. Quiero saber en lo económico cómo te va a ir. Muy bien. Te va a ir muy bien. Yo no sé si te emprendes o tienes trabajo. O algo que te dediques a eso. Hay una bucoracha. Permítame. Ay. Bueno, ya estoy. Ok. Te va a ir muy bien. Ahorita tienes el don de midas. Que si te pones ahorita a vender. Vas a tener de 20 personas que les quieras vender. 18. Se te van a concretar las ventas. ¿Sí? Para que lo tomen mucho en cuenta. Sí. Ok. Vamos acá. Porque ya me. Según yo voy a estar nada más un ratito en YouTube. Y ya me. Ya me estoy en las redes. Pero aquí andamos. Ahorita me. Voy a empezar a retirar muchachos. Porque. Tenemos mucho trabajo. Hay que subir muchas cosas para mañana. En las redes sociales. Vamos a ver. Madre mía. Se me revolvió ahorita mucho con ustedes. A ver. Espérenme. Es que repiten mucho las preguntas. Bueno. Repítanlas de vuelta. Porque si no. Dice esta semana. Que si te voy a buscar esta semana. Si te voy a buscar y se van a ver. ¿Sí? Es lo que te puede estar diciendo. Kate Álvarez. Caterin. Si te buscas esta semana. Tu ex. Carlos. Benjamín Yáñez. Yo digo que no. No te voy a buscar ahorita. Pronto no. Duda. Duda. Y no creo que te vaya a buscar. Sí. Ok. Vamos a ver acá. Buenas noches. ¿Cómo tienen el amor? ¿Esa ya la contesté? Andrea María. Te va a ir bien. Hay buenas noticias hacia ti. Boris Campos. ¿Por qué me saltas? Es muy larga pregunta. Es que me está escribiendo la gente. Boris. Vuélvemela a poner. Si puedes. Te lo voy a estar agradeciendo. Porque hay mucha gente. En ambas redes sociales ahorita. Y estoy contestando. Magda Isela Muñiz. Llegará. Por favor. Sobre todo en Facebook. En YouTube. Como que tengo un poco más de ahora. En Facebook. Con tanta pregunta. Me estoy revolviendo. No le estoy pudiendo contestar a todos. Porque. Están repitiendo mucho. Magda por favor. Magda Isela. Uriales. Llegará un nuevo amor en los próximos meses. Me sale que sí. No lo dudes. ¿Sí? Escriban en Facebook ahorita algunos. Vamos a darle ahorita unos cinco minutos ya. Para estarme pasando a retirar. ¿Sí? Pero vamos a estar checando. Ok. Mi compañero quiere ser mi novio. Soy Capricornio. Y del de Rivera. Déjame ver. ¿Por qué no veo? Pronto no. Hay algo. Pero. Tiene su carácter. No veo que se pueda dar ahorita una relación. Bueno. Se da. Pero veo muchos problemas. Sí. Ya comenté hace ratito del eclipse muchachos. Rápidamente. Les puedo decir que va a haber muchos conflictos. Sobre todo gobiernan. Con los gobiernos. Van a suscitarse muchos problemas. Sí. Mañana depende si quieres hacer o algo o no. Pero también puede haber conflictos y cambios con la tierra. Va a haber terremotos. Va a haber cambios. Así que siempre afectan esto. Pero. Al final de cuentas son transiciones para bien. Ok. Déjame checar. Caterin. Quisiera saber qué sentimientos tiene para mí. Jorge Enrique Martes. Eso ya lo había contestado. ¿No? Creo que ya lo contesté. Muchas gracias. A ver. Que si vas a tener el trabajo nacional. En Nacional de los Scouts. Mariana Quesada. Sí. Estás batallando. Pero sí. ¿Qué puedo hacer para que salva mi relación con Osvaldo de sus hijos? Y mi ex mujer. Para salvar. Pues tendrías que hablar. Tienen que arreglar las cosas. Se oye tan fácil. Pero pues es la única manera. En medio de externar. ¿Qué sienten? ¿Qué no les parece? Roger Salgado. Ojalá. A ver. Déjame ver. Nelida Martín. Signo Arias. Y yo. Roger. Signo Leo. Nelida. Vi una foto de mi celular. Y se puso celosa. La pregunta. ¿Está enamorada de Roger? ¿Quiere que la busque? Sí. Sigue enamorada de ti. Búscala. ¿Sí? Pues tienes que volver a. Tienes que componer. Arreglar las cosas. ¿Sí? Te estaría comentando. Ok. Esta ya la contesté. Caterin Pulgar. Quisiera saber. Ok. Tiene buenos sentimientos para ti, Kate Rodríguez. ¿Qué se va a hacer de una relación amorosa? ¿Con quién? ¿Con Love Sam? Pues yo veo ahorita que no. Tiene sus dudas. Yo diría que no. Puede ser que sí. Pero anda muy dudoso. Sí hay posibilidades de que sea una relación. ¿Sí? Ok, muchachos. Hola. Muchas gracias a ustedes. Observando tranqui. Ah, no. Pues está bien. Está bien que observen. Ya nos estamos ahorita retirando, muchachos. Hoy tenemos unos cinco. Según yo, nada más iba a estar un ratito. Y ya tenemos más de una hora. Ahora, eso es bueno. Es el señal de que creo que el domingo es un buen momento para ser en vivos. ¿Sí? No así en vivos los domingos. ¿Sí? Entonces, es la primera vez. Y estoy con la intención, ¿verdad? Por si quieren, vamos a estar aquí los domingos a las nueve de la noche. ¿Sí? Ok. No está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Soy Caterin Pulgarín. Quisiera saber qué sentimientos tiene para mí Jorge Enrique Márquez. Pues te puedo decir que yo no lo veo muy... Sentimientos buenos hacia ti, no. Él está muy negativo hacia contigo. ¿Sí? No, pues muchas gracias a ti, Mariana. Ojalá que vuelvan a estar repitiendo. Les digo ya, ahorita nos estamos retirando como a las... Les puedo decir, vamos a poner hasta las once, ¿qué les parece? Sí, son trece minutitos por si quieren estar preguntando. Es que luego se me juntan, luego se tranquilizan y luego vuelven todos a preguntar de golpe. Caterin Pulgarín, quisiera saber qué... Ese ya le acabo de contestar, ¿no? Ahorita te dije que no, o era la pasada. Es que tienen que ver el video. Yo creo que no tiene buenos sentimientos hacia para contigo. Ok. Mérida me quiere más que amigo, que es de pareja. Vamos a ver, Roger, déjame ver ahorita. Lidia Martínez, ok, vamos a ver. Yo creo que quiere más como pareja, ¿eh? Yo digo que te ve más como pareja, como amistad no tanto. Te veo como que quiere como pareja, pero tiene que haber... Salen cambios positivos, ¿eh? Cosas buenas, ¿sí? Ok, Ulises Enrique, quiero saber si mi cambio de categoría en el trabajo va a llegar. Esa es la... Creo que se me olvidó contestarse la Viri. Ok, permíteme. Me sale que sí, ¿eh? Hay buenas noticias. Hay un par de personas que te van a apoyar, este Ulises, ¿sí? Hay disculpen que ahorita empezaron... Es que en Facebook como que se vienen una tras otra y varios preguntan lo mismo. Entonces, si vuelven a preguntar, se los estoy agradeciendo ahorita. Sí, ok. ¿Quién más se anima a preguntar? Búscala, búscala. Yo veo que... Pues bueno, si hay problemas o algo, hablen. Hablen con el alma. Bajen barreras, porque luego a veces, este... Con el enojo, con la tristeza, no... No, no están bien las cosas y pues se empeoran. Entonces, ojalá puedas tú hablar con ella para arreglar las cosas. ¿Sí? Ok. ¿Quién es? Dice, se deprimirá Luis Fernando Cal al momento de la separación con Úrsula. Sí, sí se va a deprimir. ¿Sí? Ok. Boris Campos. Buenas noches. Quisiera saber si vas a encontrar trabajo pronto. Ok. Conmigo no necesitas la fecha de nacimiento con que me des tu nombre completo. Sabe que sí, hay un par de personas que te van a estar ayudando. ¿Sí? Encontra el trabajo. Vas a tener buenas noticias con eso. ¿Sí? Fernando... Sí, ya le acabo de contestar esta, ¿eh? Este, Luis Fernández. ¿Tita Barrientos? Ya te la contesté. Te dije que sí, sí se va a deprimir. ¿Sí? Y le acabo de contestar ahorita. Ok. Antes de esta del trabajo. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? No, pues muchas gracias a ustedes. Ay, si luego se pueden estar suscribiendo. Se lo voy a estar agradeciendo. Ay, alguien me dio algo en... Este... En... Facebook. Pero no sé si haya contestado porque luego hay mucha gente. Ay, no sé cómo se pone esto. Qué pena con la persona. No sé. ¿Por qué no? Hola, buenas noches. Quiero saber si Juventino me va... Va a volver. Ok. Me sale que sí, ¿eh? Sí va a volver. ¿Tu hijo va a terminar la preparatoria, Mariana? Te puedo decir que sí. Mi nombre es Francisco Morán. Quiero saber si mi relación con Joana Hinojosa volverá a florecer. Hay muchos problemas, ¿eh? Como que te da miedo. Hay buenas noticias. Tienes que intentarlo. Tienes que pasar ese miedo que tienes. Tienen que arreglar sus cosas, ¿sí? Aquí ya lo no se encuentra en Argentina. Sí, sí, sí. Sé que es muy noche. Alguien en Uruguay también me dijo que eran como lunes de la mañana. Es lo que he sabido. Pues vamos a tratar de hacerlo más temprano. Como 8 o 9 de la noche aquí, horario México. No sé qué horas se hacían allá. Necesito como las 11 de la noche. Muchas gracias que estén desvelando aquí con uno. Gracias. 10 de febrero. ¿Qué dice aquí? Madre mía, nada más me descuido un rato y empiezo a escribir muchos acá. Si saldré tus cuentas, Guillermo García, me salen muy buenas noticias. Te va a empezar a llegar el dinero. Sí, no lo dudes. Vas a salir adelante. Sí. Yo digo, sí va a salir. De hecho, me salió una carta muy buena. Prosperar abundancia. Y no solo habla del dinero, me habla de realización personal y profesional. Sí. Ok. ¿Qué piensa Yolimar de Roger? Piensa bien. ¿Quiere una relación? Yo veo como que sí hay posibilidades de que se pueda dar una relación también con esta persona. Sí. Ok. Vamos a ver, muchachos. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Me da bastante pena ahorita en Facebook que estuvieron preguntando, pero luego se revuelven las preguntas con las personas que están pregunte y pregunte y ya les había contestado a esas personas. ¿Qué si te vas a poder arreglar la nariz? Leslie. A ver, Leslie. Es que luego escriben y me pierdo tu pregunta. Leslie. ¿Qué si vas a regresar conmigo, Nicolás? Ay, pues como que se destruyó el hogar. Siento que estabas casada con él. Me da la impresión porque me sale pérdida de hogar aquí. Por eso te pregunto. Sí, al parecer sí, ¿eh? Sí, se va a regresar contigo. Tienen que arreglar sus diferencias. Es lo que me sale. Que si te vas a poder arreglar la nariz, Mariana Quesada. Ay, ahorita veo que muy... Yo creo que sí, pero pronto no, ¿eh? Ahorita me dicen que pronto no. Pero hay muy buenas noticias. Sí. Ok. Taúl Garzón, en el amor, ¿cómo le va a ir a Raúl? En el amor, ¿te va a ir bien? Esa es la carta del compromiso, relación formal, hasta matrimonio. ¿Sí? Te va a ir bien. Sí. Ok. Ya contesté ahorita. Muchachos acá, ¿quién está contestando? ¿Dónde se aprende esa sabiduría? ¿Cuál sabiduría? Perdón. Estos 53 años... Sí. Ahorita voy. Cuidado. Estos 53 años me cayeron bien. Estoy saliendo pretendientes. Me quedo con Élida. Es una fiera, pero es buena mujer. No, pues está bien. Pablo Trujillo. Buenas noches. Quisiera saber cómo me iré en mi trabajo, en el amor. Ok, Pablo. En el trabajo te va a ir muy bien, en el amor también. Lo que... Sobre todo en el amor, lo que tú vas a estar sembrando, vas a empezar a ver frutos. ¿Sí? Eso ahorita es lo que te voy a estar diciendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por responder. Dios lo bendiga, que salga de mis días. Vas a salir adelante. Sí. Trata de cambiar mucho esa mentalidad. Ay, pues es que... Uno se abruma. Trata de meditar. Te recomendaría meditar y hacer afirmaciones. Entonces, para relajar eso. Sí. A veces no se encuentra la salida, pero créeme que... Es poco a poquito. Pero sobre todo hay que estar tranquilo. Mantenerse neutral. Sí. Andrea. Hola, soy del 14 de diciembre. Andrea Luis Rivera. Necesito nombres completos. Conmigo no necesito la fecha de nacimiento. Necesito nombres completos. Nombres completos tuyos, de una persona. Y la pregunta, si me puedes dar el consejo, con gusto te la voy a decir. ¿Los ve, los va a llegar? ¿Qué es los ve a llegar? ¿Dinero? ¿Que si te va a llegar dinero? ¿Y verdad? Me sale que sí, eh. Es lo que me sale. Ok, vamos a ver acá. Gracias, bendiciones. Saludos, Serena Chávez. ¿Qué intereses y sentimientos tiene realmente por mí en la droga? Vamos a ver si quiere amistad, si quiere una relación formal o quiere una aventura. Siento como que él quiere una aventura más contigo, eh. Quiere una relación formal. Porque te salieron negativas. ¿Dónde sale esto? Sí. Digo nada más para que sepas. Vi que alguien me envíe estrellas, pero... Déjame ver. Madre mía, ¿cómo le hago a esta persona para responderle? Ok. Nadie tiene pareja. Comentó que se casaría el año que viene. Lo dijo por celos. Al parecer, si ella siente algo por ti, eh. Déjame ver. Mira, no me lo dijo por celos, pero... No se siente saliendo con alguien, eh. O es probable que sí. Ella, ahorita de entrar, lo dijo por celos. Sí te puedo estar diciendo. Aunque te corroboré la pregunta y me puede estar diciendo que no. Ella está con la energía baja, muy apagada. Ella anda muy... No hay que dejarse llevar por apasionamientos. Ella como que... Me sale carta de ambición desmedida. Sí lo dijo por celos, sí lo dijo por celos, sí lo dijo, pero me da la impresión como que sí puede haber alguien ahí. Tienes que investigar. Sí. 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 Entonces eso es ahorita lo que me está saliendo. Pero en este momento te puedo decir que no. Deja que se espabile un poco y que piense mejor las cosas. Sí. Tiene pareja, ok. ¿Cuáles son las intenciones de Justine Vázquez? Es Andrea Liz Rivera. ¿Tiene buenas intenciones así? Pues me sale como que no tanto. Buenas intenciones no. Me sale carta de robo arrebato. ¿Tienes pareja? Porque me sale como que quisiera bajarte con otra persona. Sí. Una consulta pronto se revela el legal de mi hermano. Espérame, déjeme ver. Espérame, porque se mueve acá el Facebook. Gracias por responder, ok. Una consulta pronto se resolverá el problema. Espérame, espérame, espérame. Ok, gracias. Mi novia, esa ya la contesté. Me sigue viviendo. Una consulta pronto se resolverá el problema legal de mi hermano respecto a su hijo, Emanuel. Me sale que sí. Hay un grupo de personas ahorita. No sé si son los abogados o algo, pero me están diciendo que están trabajando en eso. Sí. Ok. Enviado estrellas, ok. Ah, esas no las puedo checar, pero bueno. Es que como estoy ahorita, yo al frente no alcanzo a ver mucho. Mil disculpas. Voy a tratar de buscar a otra persona que dio. Las estrellas para responderle, sí. Si tienes alguna lectura, seguro decide por mí o no soy yo, no soy presumido. Se puede inclinar por ti, te veo buenos sentimientos, sí. Es lo que me están diciendo, sí. Ok. Pues hay buenas noticias para ti, Roger. Enviado. Gracias, Viri. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que vaya a hacer preguntas? Ya son las 11. Estamos terminando, son las 11 de la noche. Les dije que estamos ahorita a estas horas. Un gusto. Voy a estar ahora los domingos, ahorita, por tratar de organizar. Vamos a ver ahorita cómo se mueve. Pero veo que se está en movimiento. Les agradezco muchísimo a ustedes, sobre todo ahorita a YouTube. Que veo que a diferencia de otros tres de la semana, veo que se conecta mucha gente. Pues seguimos en contacto. Que tengan una muy bonita noche. Nela Najera, que si vas a tener un matrimonio estable y será tu compañero de vida en la persona. Me sale que sí, es una persona de carácter firme y estable, sí. ¿Cómo te viene a trabajar en el negocio? Tengo mucho cuidado de firmar papeles malintencionados. Te auguro que este negocio va a crecer. Déjame ver, checarte. Está muy negativo ahorita, un poco. Lo veo un poco detenido. Tienes que echarle muchas ganas. Casi un incremento de dinero, pero... Yo te sugiero ahorita que... Te evites firmar papeles, es lo que te puede estar diciendo. Te va a ir bien, pero... Ahorita, en este momento, me salen muy complicadas las cosas. ¿La vas a abrir pronto? Porque me sale en menos de 15 días, ¿sí? Entonces, este... Te va a costar un trabajo, por no querer decir otra cosa. Este, mucho trabajo, pero sí va... El negocio va a arrancar, te va a costar mucho trabajo. Pues es como todos los negocios que van a estar entrando, ¿sí? Ok. Gracias a ustedes. Que si tu economía va a mejorar este mes, Levi, Tana o Valentina. En este mes no lo veo tanto. Hay muchos problemas. Puede ser que sí, ¿eh? Ahí voy a dar noticias para ti, pero me salen... Sí. Pero ahorita están muy complicadas un poquito las cosas. Gladys. Gladys, ya nada más te contesto a ti, ya me ando retirando. ¿Sí? Gladys, quiero saber si me busca... A pronto, Harvey Villalobos. Me sale que sí. Ten fe. Sí te voy a buscar. Bueno, muchachos, en Facebook me ando retirando. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos. ¿Qué si vas a encontrar pareja estable? No veo ahorita pronto. Probablemente sí. Pero no pronto. Nos vemos. Que tengas bonita noche. Bye. Ok, vámonos ahorita rápido a YouTube. ¿Qué nos estamos retirando? José Librado. ¿Qué si conozco? ¿Angelito? ¿Quién es Angelito? No, no sé quién sea. Roger Delgado. Los negocios con él. Que si te irán mejor. Los negocios con él ya. Déjame ahorita les digo. Porque ya se me están acabando las cartas. Déjenme barajear. Sí. Permítanme. Que ya nos estamos retirando. Que vamos a desayunar. A cenar. A las 11 de la noche. Aquí dicen ustedes que es como la una de la mañana ya, ¿verdad? Como una diferencia de dos horas. Tres horas. Más o menos. Ok. Vamos a ver. José Librado. Que si conozco. Es que no entendí eso de José Librado. Que si conozco a Ángel. José Librado. Angelito RT. ¿Qué es Angelito RT? Que si lo sigo. Pues lo voy a buscar. Claro que sí. Es mi hermano José Librado. Claro que sí. Si lo sigo. Sí. Me imagino que te estás refiriendo a YouTube. ¿Verdad? Hola Ricardo de Escorpión. ¿Qué es Marcela? No entendí. A ver. Espérenme. Que voy a. Vamos con orden. Que me quedé con Roger. Que si me pregunto. Que si va a tener. Que si va a ir mejor en su negocio con Nelida. Me sale que sí. Que tengas fe. ¿Sí? Marcela de Escorpión. Yo igual. ¿A qué te refieres Marcela? Carril. Les encargo. Les encargo un nombre completo. Un nombre completo de la persona. Y su pregunta. ¿Sí? ¿Cómo grabar este video? Al ratito sale. Al ratito va a estar en YouTube. Para que lo tengan. Que si va a volver contigo. Esta persona. Ahorita me sale que no. Déjame checarte rápido. Te lo voy a confirmar. Puede ser que sí. Pero en este momento no. Sí va a volver. Pero pronto no. Sí. ¿Qué intenciones tiene Daniel de Géminis conmigo? Julian Arce. Pues tiene intenciones de una buena relación. No. Pues muchas gracias. Claro que sí. Angel. Angel RT. Voy a buscarlo ahorita. Claro que sí. Si es así como se llama el canal. Lo busco. Claro que sí. ¿Cómo grabar este video? Ya lo pregunté. Una pregunta. Claro que sí. Nombre completo. Nombre completo de una persona. Y ya me. Nos andamos retirando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti Roger. Muchas gracias que hayas estado. Y para las siguientes. Suscríbete. Para que estemos aquí un poco más en los en vivo los jueves. Gracias. Los jueves. Los domingos. La costumbre es que estuve por año en los jueves. Nada más que me cambio ahorita de día. De día. Exactamente. Hace de videos de Blood Strike. Ok. Ok. Lo voy a buscar ahorita con gusto. Ahorita que termine. Buenas noches desde Venezuela. Saludos. Soy Corina Tremont. Ok Corina. Hazme tu pregunta Corina. Que ya nos estamos retirando. ¿Sí? Ya para irnos a cenar. ¿Sí? Y trabajar. Que hay que trabajar un ratito. Gracias a ti. Ángel FT. Dices que se llama. Ok. RT. ¿Verdad? Creo. A ver. Déjame buscarlo. Si no. Ahorita lo bueno es que se va a quedar esto. Ángel RT. Ok. Sí. Sí lo voy a buscar. Me suscribo. Creo que sí. Dicen que para verse las preguntas. Te tienes que suscribir. Es lo que estaban diciendo ahorita en la. Hace ratito. Comentaba gente. Porque no salían los mensajes. Pero bueno. Lo tuyo creo que está. Corina Tremo. Me gustaría saber si Leandro va a volver. A ver a mi vida. Ok. Está muy dudosas. Sí puede estar viniendo. Pero evita estarme ya en la defensiva. Porque te veo como que. Como que te. Si se presentan las oportunidades. Es para que las aproveches. No para que quieras hacer acuerdos. Es lo que te puedo estar diciendo. Entonces. Porque me recordaste a una clienta que. Tenía una oportunidad de que regresara el ex. Una oportunidad. Y le dije. No ruegues. Ay no. Que me ruegue. Para luego. Puedo poner mis condiciones. Y ya la persona ya no vuelve. Entonces. Lo mismo te puede estar pasando a ti. Sí. Entonces. Yo. Sí. Yo digo que no. Pero si se acerca. Este. Si quiere volver a tu vida. Tienes que. Pensar en lo que te estoy diciendo. Tienes que. No te dejes llevar por la. Por el enojo. Por. Poner tus condiciones. Sí. Ay. Muchísimas gracias por. Que digas eso Roger. Hay mucho chisme que le llega a Anelida. Sí. Pues sí. Me imagino que sí. Bueno muchachos. Pues ya andamos. Ya nos retiramos. Les digo. Vamos a estar aquí los. Domingos. Voy a tratar de estar 8 o 9 de la noche. Un poco más temprano. Para. Sobre todo para gente ahorita de Argentina. De Uruguay. Este. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Y. Que tengan una muy bonita. Y descansen. Porque ustedes están desvelando. ¿Verdad? Ok. Gracias por la lectura. Y gracias por el consejo. Claro que sí. Digo. Se presentan oportunidades. Y pues. Hay que tratarles. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos. José Librado. Busca en YouTube la mejor clase de aquel. Claro que sí. La voy a estar buscando. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos. Bye.